¿Quién les dijo que podían ver mis partes privadas? ¿Dónde llevan a los nuevos prisioneros? Se les llama detenidos y los lleva... Se les lleva a la Alasur, donde los retienen para procesar. Gracias. Gracias. Por aquí, señora. Nuestra sección de la tercera edad está en el segundo piso. ¿No puedo regresar por ahí? ¡Me van a matar! ¡Me van a matar! ¡Más razón! ¡No a todos! ¡Gracias! ¡Habón! ¿Estás aquí? ¡Ságan! ¡Rápido! ¡Sube! ¡Tenemos que irnos! ¡Ahí está Sara, ya viene! ¡No hay tiempo! ¿Qué? ¡No, no voy a dejarla! ¡Dani! ¡Muérate y calles de mierda! ¡Sara, corre! ¡Súmete! ¡Dani, necesitas entender esto bien! ¡No puedes hacer estupideces como esa! ¡No puedes exponerte a ningún riesgo! ¡Iba a matar a Sara! ¡Eso no importa! ¿Cuándo lo vas a entender? ¡Todo el mundo se muere si tú no sobrevives!